Con respecto a Agroactiva, gran parte de los asociados están presentes. Estuve ayer charlando con varios. Hay un interés bien marcado, se da justo en un ámbito en el que se están generando negocios. Desde hace unos 45 o 50 días hubo como una activación en el sector. En el día de ayer, generalmente, como pasa todas las veces en este tipo de ferias, la cantidad de gente es menor, pero lo que sí me transmitieron es que gente interesada y clientes potenciales con temas puntuales bien definidos, sabiendo lo que querían y con intenciones de hacer negocio. Por otro lado, en el mercado interno, cuando el dólar está calmo o tiende a bajar un poco, le da un poco de tranquilidad a los mercados y nos facilita un poco las ventas en el mercado interno. ¿Cómo es la capacidad de trabajo de la fábrica en general? La relación asociada de la fama con empleo es una relación de una simbiosis muy fuerte. ¿A qué me refiero? Aún sea el peor de los momentos de las ventas, nuestras empresas que son del interior del interior, no se desprenden del empleado. Debemos ser un rubro de los que más sostienen el plantel de empleo al margen de la coyuntura. ¿Por qué? Por muchas razones. Cuestiones técnicas, sociales, por diferentes aspectos. Pero hay una relación muy fuerte entre la sociedad y las empresas. Bueno, ProCórdoba desde el momento cero, desde hace muchos años, apoya a las empresas cordobesas de una forma invalorable. Lo que se logró en el último tiempo es dar un paso más a las misiones y al apoyo a las visitas a clientes internacionales, que es trabajar en internacionalización. ¿Qué significa? Se está haciendo desde hace un tiempo inteligencia de negocios con países de destino y se hace análisis preliminares para un poco enfocar en los mercados en que principalmente puede ser competitiva la maquinaria argentina. Y en ese esquema estamos trabajando. Tenemos un grupo de trabajo desde AFAMAC trabajando permanentemente con ProCórdoba y yo creo que vamos a tener resultados crecientes muy pronto. ¡Gracias!